Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. Los Esmeraldas de León se han recuperado en este torneo y con una gran exhibición lograron levantarse para sacar una victoria importante en la cancha de los rayados de Monterrey. Un tanto por cero, un triunfo que se sufrió hasta el último instante. La anotación fue obra de Elias Hernández, una gran jugada que el volante definió con maestría, en lo que sería la única anotación del partido. La defensa tuvo una gran actuación, de hecho el guardameta Rodolfo Cota y el defensor colombiano William Tecillo estuvieron en el once ideal de la Liga MX. El técnico de León, Ariel Holland, habló acerca del triunfo y de que no hay tiempo para relajarse, ya que viene el siguiente partido a media semana ante los Pumas. Bueno, tratar de, lamentablemente perdimos al Chapo, tratar de recuperar también para el plantel a Fer Navarro, que es un jugador importante del equipo en los últimos años, en los últimos tiempos. Y tratar de aprovechar estas semanas que no viajan los jugadores de selección para poder entrenar todos juntos y tratar de, durante más minutos, como le dije a tu compañero, poder hacer lo que el equipo hizo los primeros 60 minutos del partido, que para mí jugó a un alto nivel. Lógicamente después hubo cansancio y bueno, y esto, insisto, es parte de lo que nos falta por sostener, pero creo que el mérito enorme de hoy es el haber jugado hasta esos 60 minutos con muchísimo fútbol y cuando no pudimos jugar al fútbol porque enfrente tuvimos un gran equipo y no pudimos sostener el balón, nos defendimos con toda la pasión y el corazón que son necesarias para sostener un resultado y creo yo que el equipo lo hizo muy bien y sobre todo, insisto, por esas dos versiones del equipo, una de mucho fútbol y otra de mucho coraje y mucho corazón para sostener el resultado, desde el portero hasta el extremo izquierdo, desde los que entraron, así que estoy muy satisfecho por todo eso. La organización del Rally México confirmó que no habrá edición 2022 de la competencia en Guanajuato, debido a que el promotor ha decidido que no haya fechas el próximo año en el continente americano, dejando sin opción también a Chile y Argentina. Los organizadores de los tres eventos estuvieron muy cerca del promotor tratando de convencerle, sin embargo, la decisión final fue que tendrán que esperar un año más para poder tener rally en el continente americano. El próximo año será importante en la evolución del realismo, ya que se hará el cambio de los autos híbridos y la mayoría de las marcas han optado por que la organización haga la mayor cantidad de fechas dentro de Europa. Las abejas de León se caen en la parte final de la temporada tras acumular derrotas ante Libertadores de Querétaro y Soles de Mexicali. Se complican hacia el standing, sin embargo, se mantienen en la lucha. La parte final de la temporada se aproxima y para los leoneses será clave sacar las victorias en las series que les restan, para no perder gas de cara a las finales, donde buscarán meterse y ser un equipo contendiente. Pues sin duda mucha información que contar, siga todas las notas y publicaciones del portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos la próxima semana.